¡Buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Tercera parte de este juego que tiene muy buena pinta, Minion Masters, en el que estamos en el Early Access. La verdad que he estado mirando y tal, y me he visto aún en ningún sitio que diga si se va a resetear o no. De momento probaremos el juego a ver qué tal. No todos los juegos tienen que ser como el Arton War, que hagan una beta y luego deciden cerrar dos meses. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a coger, la verdad que estos dos últimos vídeos los he hecho bastante rapidito. Este supongo que será más o menos del mismo estilo. Hemos añadido el Boomer y la Sucubus y vamos a probar, tenemos aquí, nos sigue recomendando que sigamos con él solo en modo Hard. Tenemos la tienda, vamos a ver qué... vale. Por mil puedes comprar un Power Token, muy bien, porque por mil de pasta lo que puedes hacer es comprar un Token, que está muy bien, de los Tochos, que te puede tocar una cartita y por mil no te toma la pinta. Luego por pasta del juego puedes conseguir más. Muy bien. Vamos a las Arenas. Creo que es guapo. Vale, se pueden craftear con, supongo, puntos de lo que vas consiguiendo con las cartas. Y yo en teoría debería tener... no sé cómo la podré configurar. ¡Qué guapas! ¡Qué guapas! ¡Qué guapas! Esto está muy bien, ¿eh? Esto me gusta mucho. Tengo una decoración guapa. Y los Masters. Vale, lo mismo que ahí. Por mil... 500. ¡Qué guapo este! Vale, 500, ¿eh? Muy chulos. Muy, 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 muy guapos todos. Están muy bien. Supongo que los irán añadiendo a medida que pasa el juego y tal. Esto lo tengo, pero no sé cómo ponerlo. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a poner... Lightning never strikes twice, but I do. Vamos a seguir con el Ballhard. ¿A qué tal? Like minions, buildings, etc. Vale, esto es como las chozas. Vamos a probar a ver el Ballhard. ¿Qué tal? Vamos a probar a ver el Ballhard. Vale, no, 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 no. Vale. Ah, se queda parado. Qué bien. La máquina muy bien. Aquí es una torre. Y lo que vamos a hacer es... ...es... 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 vale normal va ah vamos a comenzar el tiene el codo nos pasa también ese ataque puede caer con un golpe de cash mierda ese es el jugo el jugo es mucho eh el jugo es algo ¿eh? la que era más fuerte Ni hard ni nada Ni hard ni nada No sé qué hacer, eh. Estos lancers son buenos, pero vienen dos y valen cuatro. Quizás debería quitar los plasma marines. No, es que el dragón es muy útil. Vamos a poner los dos gogrubes. Claro, aquí ponen por tres, por tres, por tres. Supongo que habrá que ir. Vamos por la parte del mejor. ¿Qué tal? Espero que os esté gustando el juego, porque a mí me está llamando la atención. Todavía no he visto todo su potencial real. Voy a superar un poquito para sacar esto. ¿De cómo me ha contrarrestado eso? Ya lo sabía, pero ¿eh? ¿Me sabe alguno ahí? Vamos a probarlo. Esto no me interesa. Bueno, a ver si. Aguante, ¿eh? Bueno, esto me lo va a limpiar. Vale, aquí se ha acabado esto. Esto sería lo que se va a hacer. Breves. Aún no, cuando entre. Está bien, porque lo traizamos aquí. Ya lo he encontrado. Y peta, 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 peta. Bien. Vamos a probar las cumbas aquí. Bien, 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 bien. ¿Cómo no lo tengo? Bueno, ya no son tan puestos aquí. Pues lo bueno que tienes que pegar rápido. Vamos a probar. Tenemos uno controlado, tenemos un trango. Otro, rápido. Bien. Qué bueno. Qué bueno, ¿sí? Oye, ya está. Of. Estos son buenos. Pero esto está aquí. Uff. ¿Qué bueno? ¿Qué bueno? ¿Qué bueno? ¿Qué bueno? Oh, me he dejado aquí aguantando, te has jodido, ¿sé? Ah, pero qué bien, ¿no? No, no, no hay mal, ¿sé? ¡Hasta la próxima! Vale, vale, vale Vale, vale Muy bien En la segunda parte Se sube bastante bien de nivel Y siempre vamos ganando esto Double Fall Perfecto Siguiente parte ¿Qué tal? Raper Jewel Este es un poquito Chogar ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha desaparecido? Ha desaparecido Me ha salido un raso Vale 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 Vón Esto alKe Vale 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 Estará quizás a sacarla aquí Pues... te ganaría pero bien Dios... Bonja, aquí... ¿Taoísta o qué? Gol, gol, gol Oye... 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 ¡Pero! ¡Pero! ¡No! ¡Nos... ¡No! ¡No! ¡Nos... ¡Oh! ¿Pero qué te cae el culo? ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Parece un lío como un verde. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Madre mía! ¡Me chasarra! ¡Ay, Dios mío! ¡Vale! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos a verlo! ¿Qué ha sido esto? ¡Ah, no, no! ¡Esto no era! ¿Qué era lo que ha sacado? ¿Y si no hay clipper? ¡No, no, no! ¡Esa era una cosa muy tocha ahí! ¡Era como él! ¡Oh! ¡Sería una habilidad suya! ¡No a ver si es un montón de... ¡Terros brutos! ¡Madre mía! ¡Dos mil de vida! ¡Pues nos ha reventado! ¡Nos ha arrepentado! ¡En lo que hay! ¡Vamos a verlo! ¡Vale! Pues ahora tendremos que ir con más cabeza A ver si... ¡Parecía que curaba! ¡Vale! technology ¡Parecía que mira! ¡Parecía que el p�� Punkt culen�%, para nosotros tendremos que ir por eso! ¡енный P140 no es nada! ¡Y vez aquíforce, ¡ psychiatrist! ¡No es хотите que quin Acumente es su área intención! ¡Uy vas a bajar! ¡No! ¡Sálvate! 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 ¡Supuza! No hay obrer espiral Sí, 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 está muy bien Sí, 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 está muy bien ¡Supuza! ¡Perfecto! Antes me he confiado De que era demasiado fácil Muy bien Vale, una magia Por 3 Vale, o sea, es para limpiar Es como una lluvia de flechas Pero es una lluvia de dagas Muy bien, no está mal Igual la preferiré La pondremos por la bola de fuego A ver qué tal Muy bien Pues vamos con la última Y ya dejamos el vídeo Os digo, me está gustando bastante Pero bueno, aún nos queda saber muchas cosas del juego 2vp 6 tornitos, cositas guapas Me he sacado esto Esto quizás nos interesa Usar a una super equipo para que vaya a hacerle daño Esto está muy bien, por 2 ¿Alguien es una super equipo? No se pido Necesitamos Un poco de la manga Lo vamos a poner Estaba muy bien Necesitamos un poco de la manga Necesitamos un poco de la manga Y esta muy bien No se está muy bien No se está muy bien Aguanta, aguanta 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 No tiene algo aquí, ¿no? Bien Un minotauro que tira rápido por aquí Vale, vale Lo salva, lo salva Y pues se saca algo así Un peligrosillo Un anciano Vale Hay cosas que aún no entiendo ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué bueno? ¿Qué tan trípica? ¿Qué bien tú fles? Qué guapo Qué guapo mucho Madre mía Hay cosas que aún no entiendan Y ahora me he puesto a dos más esto ¿Valeatorio? Guau, guau, guau Hay cosas que aún no hay que aprender aquí Vale Vale Un minotauro Un minotauro Un minotauro Y ahora me he puesto a sacar aquí un jugo de esto Muy bien, ¿eh? Está muy bien Está muy bien Está muy bien Tiene unas dinámicas distintas Bueno, los niveles se van subiendo Chino Chano Y cada partida nos está dando 20 de oro A ver lo que da por PvP Dos Power Tokens Perfecto Dice que lo estoy haciendo realmente bien Vale, y me dice que estoy preparado para el line Perfecto Vamos a abrir los dos Power Tokens para acabar el vídeo Primero por aquí Que aquí no hay ninguna épica Pero nos dan una cosa Infrutante Cada una asegurada Un ramer Madre mía Qué guapo está el bicho este Tarjetea buildings ¿Vale? A las casas Y si no Directamente es como un montapuercos En ese aspecto Pega bastante rápido Por tres Para ser una building Estás para reventar buildings Y hace bastante daño Muy bien Tiene bastante vida Hay que probarlo Y ahora nos queda un poco de toquen más Que aquí pone Vale, vale, vale Y esta es la que ya nos aseguramos La rara, ¿no? Vale, rara, asegurada o épica Muy bien Está muy bien Si nos toca la épica Vamos triunfos Quédate ahí Quédate ahí Quédate ahí Quédate ahí El monstruo Suprema Un minion Vale Va curando constantemente Al enemigo cercano Al aliado Al cercano Dañado Muy bien Pega No, no está nada mal Está muy bien Ataca lo suyo Cura Por culera, vamos Muy chula Me gusta No tengo más Todo el token No quiero comprar más No quiero comprar ninguno No empiezo a comprar Y aquí se puede hacer una nueva build En la tienda podemos comprar Un power token Por mil Y nos queda el modo experto Y si no podemos jugar Por lo que nos ha dicho Mod online Perfecto Pues vamos a ir dejando por aquí el vídeo Espero que os haya gustado Ya sabéis Podéis dejar comentarios Debajo en la descripción del vídeo Cualquier cosa me la podéis comentar Dadle al like Lo que queráis Críticas Las acepto Y de momento el juego me está gustando Y tal Ya sabéis Está en early access No tengo ni idea Si tiene intención De resetearlo Como un art of war O si esto se va a quedar Y tal Pero de momento Es un juego bastante dinámico Y de momento Estoy viendo Que no hay que esperar tiempo Para abrir Los premios Y tal Nos vas consiguiendo No sabemos saber el pvp Y tal Así que bueno Acabamos el vídeo aquí Y adiós